Muy buenos días en el Señor Jesús, sean bienvenidos a su programa Con Dios al Amanecer. Esperamos que nos sigan a través de Visidad TV y qué bonito es que contemplemos hoy, primer día del mes de marzo, lo que el Señor nos tiene preparado en su santo evangelio según San Mateo. He escuchado otra parábola. Era un propietario que plantó su viña, la rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero, matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables, respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta. El Señor Jesús, a lo largo de las parábolas y a lo largo de su vida, empezó a ratificar que él tenía que padecer y él tenía que morir. Y hoy lo hace de una manera especial con una parábola, donde alguien alquila una viña. Y estos hombres matan, no solamente a las personas que el dueño mandó a cobrar su parte, sino que también manda a que asesinen al Hijo. Y miramos como el Señor nos invita con esta parábola y les dice a los escritas y los fariseos que ellos son los que van a condenar al Hijo del Hombre. Y la invitación del día de hoy es a que nosotros tengamos el corazón dispuesto, un corazón para amar, un corazón para perdonar, un corazón que nos diga que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y la piedra ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús que no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar para estar en medio de nosotros, glorificado y luego ascender al cielo. Que el Señor les bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.